Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, hermanos y amigos que están en este momento esperando este momento en el cual preparándose para poder escuchar una palabra de esperanza, de bendición en esta hora Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando y que se unen a este momento precioso en el cual es una cita para todos aquellos hermanos y amigos que siempre están sintonizándonos a través de este medio y así muchas bendiciones a todos, gloria sea el nombre del Señor, agradezco a mi pastor también por esta oportunidad que me permite poder estar en este lugar y así poder compartir juntos de esta bendición gloriosa que es la palabra del Señor recibir esa bendición que es esta palabra que nos bendice y que nos fortalece quizás en este momento apreciable hermano usted esté pasando momentos difíciles, momentos de enfermedad y quizás por debido a la situación, el virus que está causando grandes estragos a nivel mundial lamentablemente hay lloro, hay aflicción en muchas personas y probablemente en algunos de nuestros familiares pero sabemos que Dios tiene el control en todo, en nuestras vidas y lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es mantener nuestra fe puesta delante de nuestro Señor Jesucristo que Él sabrá hacer las cosas en su tiempo y lo que Él hace es perfecto Amados hermanos, también quiero excusar a mi pastor, él no pudo estar presente en este día por este medio, por motivo de salud, está afectado de la gastritis pero nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso y vamos a orar pido de sus oraciones que oremos más, yo sé que todos oramos pero hay que orar específicamente para que Dios sane su cuerpo para que le dé fuerza y fortaleza en el nombre de Jesús Aleluya, bendito sea el nombre del Señor vamos a iniciar este precioso momento con una oración únase usted apreciable hermano que está ahí levante sus manos, puede doblar sus rodillas y juntos oremos al Señor, la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre ahí está Él, así es que el Señor está en medio nuestro aunque usted no esté aquí o yo no esté donde está quizás usted viéndonos pero la presencia del Señor es lo más importante Aleluya en nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor vamos a orar en este momento amado Dios que estás en los cielos te damos toda gloria toda honra y alabanza Señor por lo bueno que tú has sido y eres con nosotros Señor en esta hora estamos unidos en oración cada uno de mis hermanos que está allá Señor al otro lado de la pantalla Padre, pudiendo Señor escuchar esta palabra y uniéndose en oración para que seas tú Señor glorificándote a través de tu palabra a través de este tiempo, estos minutos Señor que estaremos en el aire Señor llegando a muchas vidas Señor en el nombre de Jesús tú conoces Señor la necesidad, la tristeza, la angustia Señor la desesperación que hay en muchos hermanos y en muchos amigos Señor muchas familias pero confiamos en ti Señor tú eres el mismo ayer hoy y por siempre amado Dios y han surgido peste Señor han surgido crisis a nivel mundial Señor en el pasado y tú te has glorificado Señor y este tiempo no es la excepción amado Dios tú tienes el control y en esta hora aleluya su presencia llene Señor los corazones Padre y ponga esa paz en ese corazón en el nombre de Jesús Señor gloríficate grandemente Señor te pedimos que nos bendigas amado Dios y que tu palabra fluya Señor abundantemente de acuerdo a nuestra necesidad Señor bendice a cada uno de mis hermanos Padre en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea el nombre del Señor como le decía al principio hermano este nuestro pastor no está presente por motivo de salud pero confiamos en la mano de Dios que le fortalezca que le dé salud en el nombre de Jesús amén así que en este momento quiero comunicarles que vamos a llevar esta programación de una manera diferente a la que acostumbramos hacer y es llevar la enseñanza pero en este día vamos a traer una reflexión de la palabra del Señor ya que es la misma pero esta en este día de una forma predicada y así usted puede estar también atentos a lo que el Señor ha preparado en este día para cada uno de nosotros usted bien sabe que en estos días se le llama la semana santa y quizás muchas personas estén lamentando porque están encerrados en sus casas y hoy no pudieron hacer lo que quizás en otros años han hecho de ir a la playa de tomar alcohol aunque quizás lo estén haciendo en sus casas pero y hay muchas personas religiosas que salen con sus ídolos con sus muñecos hechos de barro de palo lo cargan y empiezan a hacer tantas cosas simulando a lo que aconteció hace más de dos mil años la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y así vive el mundo así pasa generación otra generación los tiempos que han pasado muchas personas llaman semana santa estos días pero realmente es en ese día donde se llevan a cabo aberraciones que no agradan al Señor pero gloria a Dios por Jesucristo porque usted y yo ahora nosotros si meditamos en ese momento glorioso y no solamente para esta fecha sino todos los días aleluya que nos levantamos todos los días en todo tiempo donde andamos siempre andamos en mente ese glorioso evento en el cual aconteció digo glorioso porque fue el pago aleluya de nuestra condenación la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para que usted y yo ahora pudiésemos estar donde estamos antes éramos hijos de las tinieblas aleluya dirigidos por las huestes de las tinieblas por Satanás el diablo pero ahora gloria a Jesucristo que usted y yo somos hijos de Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo así es que en este momento vamos a tomar las escrituras ahí donde usted se encuentra puede tomar su Biblia puede sentarse puede sentirse cómodo y así juntos vamos a leer la palabra del Señor en esta preciosa hora saludamos también a todos los hermanos amigos que siempre están pendientes para poder escuchar ese mensaje glorioso esa palabra gloriosa que restaura que bendice que fortalece nuestra vida cada vez que escuchamos la palabra cada vez que escudriñamos la palabra podemos ver la respuesta de Dios a nuestra vida si es una necesidad de salud y oramos al Señor la Biblia nos dice que oremos por los enfermos y los enfermos van a ser sanos la Biblia nos enseña que a través de la escritura podemos llegar más allá de lo que nosotros imaginamos porque porque la palabra de Dios es lámpara es la luz que nos alumbra para seguir caminando en este camino glorioso que es siguiendo a nuestro Señor Jesucristo así que enviamos saludos a todos los hermanos a nivel mundial porque nos ven muchas personas del Salvador de Honduras hay muchos hermanos y amigos que han compartido este momento le han invitado a otro hermano amigo y nos están viendo así que saludos para usted hermanos muchas bendiciones del Señor y rogándole a Dios siempre que Dios los bendiga grandemente amén así es que en esta hora también enviamos saludos a nuestro pastor la pastora toda la familia pastoral a todos los oficiales también bendiciones del Señor y a todos los hermanos déjeme decirle que les extrañamos y así que mi pastor me llamaba y me dice denles saludos díganles que les envío saludos y un abrazo así que amados hermanos bendiciones del Señor y sigamos orando para que Dios se glorifique una vez más en esta situación que estamos viviendo quizás usted en este momento diga qué va a hacer de mí no estoy trabajando quizás hayan muchas cosas que estén surgiendo lo cual quizás estén haciendo que usted diga qué voy a hacer mañana qué va a hacer de mis hijos qué va a hacer de mis padres déjeme decirle que Dios tiene el control hermano y quizás es fuerte y usted quizás esté pasando ese momento pero en todos los tiempos aleluya en todo momento Dios siempre ha hecho ese milagro glorioso así que lo que nos resta a nosotros es confiar en el poderoso en el que todo lo puede hacer amén así que hermanos busque su Biblia por favor y vamos a leer en el evangelio según San Lucas evangelio según San Lucas capítulo 22 y su versículo 63 64 y 65 vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dice y los hombres que costudiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo profetiza quien es el que te golpeó y decían otras muchas cosas injuriándole eso es lo que dice la palabra del Señor en este momento amado hermano como le decía al principio hay muchas formas y maneras que el mundo celebra la semana santa pero nosotros para nosotros todos los días son santos porque a través de la sangre de Cristo hemos sido justificados amén y hay un lugar precioso donde iremos a morar todos aquellos que hemos sido justificados a través de la fe en este momento quiero que tome un lápiz y escriba ahí y vamos a ponerle un título él pagó el precio él pagó el precio y es que la palabra del Señor por ese motivo es que ahora nosotros podemos entender y podemos aleluya y conocemos y tenemos conocimiento de quien es nuestro Dios de quien es Jesús para nosotros antes nosotros a través de la escritura podemos ver en romanos 3.23 la Biblia nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios quiere decir que nosotros estábamos bajo maldición estábamos esclavos al pecado por causa de la desobediencia de Adán y Eva el mundo el ser humano continuó bajo la maldición del pecado Dios los puso en un lugar precioso para que gozaran pero llegó el tentadón y ellos desobedecieron el mandato que Dios les había dado de que no tocaran el árbol o el fruto prohibido y ellos lo hicieron y desobedecieron y en ese momento entró el pecado por un hombre pero gloria a Dios por su grande amor con que nos amó porque estábamos destituidos no teníamos ya parte de poder tener esa comunión con nuestro Dios porque porque el pecado aleja al hombre el pecado divide al ser humano y la presencia de Dios y para eso se necesitaba un sacrificio un sacrificio no de un cordero no de un palomillo como hacían los israelitas cuando ellos pecaban traían un cordero traían un palomito el que menos dinero tenía llevaban los palomitos y los presentaban y la sangre de esos palomitos cubría el pecado que ellos cometiesen pero ahora no había cordero ni ave que pudiese perdonar los pecados del hombre porque estábamos destituidos de la gloria de Dios ahora se necesita se necesitaba aleluya una sangre de un cordero como lo describe Juan he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el único calificado no es María no es Juan no es Pedro no es Pablo no es Jacobo no es todos aquellos que ahora le llaman santo no no puede ser cualquier hombre porque todos somos pecadores pero el único calificado aleluya es Jesucristo por eso Pablo le habla a Timoteo en el capítulo 3 de primera de Corinto de Timoteo perdón capítulo 3 versículo 16 dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria y Juan también nos dice en el capítulo 1 versículo 14 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ahora este versículo que leíamos al principio nos habla del momento en el cual a Jesús lo arrestaron él estaba con sus discípulos había ido al Gexemaní había estado orando le había dicho al Padre pasa de mí esta copa amarga porque era un momento fuerte después de que había estado con sus discípulos predicando sanando los enfermos dándole vista a los ciegos aleluya levantando los paralíticos ahora venía un proceso muy duro pero que sería aleluya la bendición para usted que me está viendo y para mi vida y para todo el mundo entero por eso por eso es que ahora nosotros podemos aleluya glorificar al Señor si o no amado hermano podemos glorificar al Señor porque ahora somos hijos de Dios bendito sea el nombre del Señor y dice el versículo y los hombres que costudiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban ahí estaba Jesús de Nazaret aquel de quien había hablado Isaía años anteriores antes de que aconteciese este momento porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará admirable consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz ese es el Cristo a quien nosotros predicamos ese es el Cristo quien pagó el precio por usted y por mi apreciable hermano y amigo que en este momento nos está sintonizando él pagó el precio sí estábamos condenados destituidos de la gloria de Dios pero Jesús aleluya no le importó dejar su trono de gloria y bajó y se encarnó para poder mostrarnos su amor y así experimentar todo el sufrimiento en ese momento en el cual nos está narrando este versículo dice que los hombres que costudiaban es decir que había salido una turba los sacerdotes los principales escribas que estaban siempre en contra de Jesús se prepararon y fueron a arrestar a Jesús los que dirigían esa turba tomaron a Jesús y lo llevaron a casa de un sacerdote llamado Caifás eso lo podrá ver en los otros evangelios y ahí pusieron y prepararon todo y mientras él estaba y se acuerda cuando Jesús le había dicho a Pedro antes que el gallo cante me negarás tres veces pues cuando el gallo cantaba en ese momento normalmente se sabe que el gallo canta en la madrugada puede ser las 5 de la mañana de acuerdo a la cultura donde sea que usted viva usted podrá experimentar que el gallo canta durante desde las 3 de la madrugada a las 5 o las 6 de la mañana pues Jesús le había dicho a Pedro antes que el gallo cante me negarás tres veces pues después de ese momento pasó y estaba sucediendo esto que leíamos los hombres que le costudiaban que costudiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban no es que lo estaban tratando bien sino que lo golpeaban le daban de golpe en el rostro y se burlaban de él eso estaba sufriendo nuestro Señor hace más de 2000 años y eso lo hizo por usted y por mí ese fue el precio aleluya que él decidió hacer esa obra redentora la cual el padre le envía por eso Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Jesús Jesús estaba ahí siendo ultrajado siendo golpeado por aquellas personas que le rodeaban en ese momento después que había pasado ese momento en el cual uno de sus discípulos le había negado Pedro y algo otros estaban de distancia se habían ido habían huido prácticamente pero ahí estaba el maestro Jesús de Nazaret siendo golpeado y se burlaban de él y sigue diciendo el 64 y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo profetiza quien es el que te golpeó decir que pusieron venda sobre su ojo ojos perdón y ahí empezaron a golpearle a darle de golpe mesaban su barba le jalaban la barba no piense que ellos estaban jugando no en las películas normalmente se ve algo que aparenta pero verdaderamente él estaba siendo ultrajado por gente que estaba llena de amargura gente que que no tenía amor por hacer lo que estaban haciendo y entonces le preguntaba a ver profetiza dinos quien fue el que te golpeó y ahí es donde me impacta mucho porque si nos vamos a Isaías capítulo 53 versículo 3 que dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y que como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos lo que había dicho Isaías en su profecía se estaba cumpliendo nuestro señor el mesías el redentor del mundo aleluya estaba siendo ultrajado golpeado por estos hombres y del 65 dice y decían otras muchas cosas injuriándole le maldecian le decían a ver que tú eres el cristo el que salvas el rey de los judíos claro que él era y él podía podía solicitar ángeles para destruirlos pero no era esa la obra que él venía a hacer él venía a redimir a un mundo a seres humanos que estábamos perdidos que no había esperanza pero a que a través de ese sacrificio aleluya de nuestro señor jesucristo se abría una puerta aleluya adelante de la humanidad para que a través de ese jesús glorioso el cual dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí a través de jesucristo podemos encontrar la salvación y el perdón de nuestros pecados y así es donde podemos ver a través de otros versículos leía el versículo 19 del capítulo 15 de san marco y nos dice la palabra del señor y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia y aquí ya estaba en manos de los soldados romanos menciona una compañía la cual se componía de 600 soldados romanos aparte de la multitud que estaba empeñada de que nuestro señor jesucristo fuese crucificado y otra multitud que estaba viendo de lejos lo que estaba sufriendo nuestro señor jesucristo ahí iba el maestro ahí iba jesús después que lo habían estado golpeando durante la madrugada los sacerdotes sus servidores de los sacerdotes después que se habían burlado le habían vendado los ojos para preguntarle quién fue el que te golpeó ahora estaba en mano de los soldados romanos los cual si usted lee la historia de esos soldados romanos ellos no jugaban ellos lo que hacían era torturar esa es su profesión y ahí estaba ahora el maestro en manos de los soldados 600 soldados se componía ese batallón se le puede decir y aparte de eso las personas insultándole la biblia dice ahí y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían en su rostro ese momento saben que cuando estaba muy pequeño tenía quizás unos seis años y pusieron en a gran pantalla en pantalla grande en medio del pueblo donde vivía para que toda la comunidad fuese y viese la pasión de Jesús y es ahí donde se veía como estos soldados lo golpeaban y lo empujaban le daban de golpe y yo decía wow pero nadie puede hacer nada por Jesús por el que estaba sufriendo y dentro de uno decía si yo pudiese hacer algo dentro de la ignorancia se puede decir pero más no sabiendo más tarde y entendiendo que eso es lo que estaba pasando en esos en esos tiempos según nos narra la escritura es que nuestro señor bajó del cielo se despojó aleluya de lo precioso del cielo de su trono para bajar aquí en la tierra y enseñarnos su amor mostrarnos su amor diciendo no hay nada que pueda salvarles no hay nada que pueda perdonar sus pecados no hay nada que pueda abrir esa puerta para que ustedes vengan y tengan comunión con el padre pero si él se decidió aleluya pasar ese proceso y a través de ese sacrificio usted y yo ahora tenemos la salvación y la vida eterna en cristo jesús esto no solamente es para un grupo es para todo el mundo la biblia dice porque de tal manera amó dios al mundo el mundo lo componemos todas las personas que vivimos en este terráqueo y por eso por eso por usted por mi amado amigo que me escucha que va a estar viendo está viendo en este momento por usted se pagó un precio un precio aleluya en el cual usted y yo estábamos condenados a muerte pero cristo llegó aleluya para que usted y yo pudiésemos entender ese sacrificio y ahora entregarle nuestra vida a nuestro señor jesús la biblia dice sigue diciendo y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia en ese momento le habían puesto una túnica de púrpura y el cual ellos hacían reverencia burlándose diciendo el rey de los judíos se burlaban le escupían y es ahí donde vemos a nuestro maestro sufriendo sufriéndose golpes insultos le injuriaban le golpeaban pusieron una corona de espina para burlarse de él ya eso estaba profetizado si ya estaba ya dicho como lo sigue diciendo si volvemos a Isaías en el capítulo 53 7 donde nos dice y angustiado él y afligido dice la biblia no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca nuestro maestro estaba ahí sufriendo estaba sufriendo golpes insultos despresos ahora hay muchas personas que se mofan también hay personas que dicen bueno eso es cuento una leyenda déjeme decirle apreciable amigo que esto no es un cuento esta es una realidad que aconteció y que por eso que aconteció ahora miles y miles de personas que antes estábamos sin Dios sin esperanza que antes había una maldición que nos hacía practicar el pecado que antes que aquellos que se emborrachaban adulteraban o cometían cosas abominables delante de Dios un día escucharon este mensaje un día escucharon acerca de Jesucristo de lo que él sufrió y padeció por nosotros y que ese sacrificio por ese sacrificio nuestros pecados son limpiados no importando la condición o el pecado que usted y yo cometimos o haya cometido usted que me está viendo en este momento la sangre de ese Jesús puede limpiar su vida y hacerlo una nueva criatura para gloria de su nombre hay cientos de personas que se han levantado después de estar en una condición crítica después de que el enemigo los destruyó los acabó después que muchos de sus familiares no daban ni un centavo ni esperanza alguna una para esa persona ahora es un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo y ahora podemos glorificar y testificar de lo que Cristo aleluya ha causado en nuestras vidas bendito sea el nombre del Señor y nos sigue diciendo vamos a leer ahí en romanos capítulo 5 versículo 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros claro está éramos pecadores pero ahora ahora somos pecadores arrepentidos porque hemos entendido que el único que perdona pecados es Jesucristo ya no busque ahora que salía podía ver en una casa en la entrada precisamente tenía una cruz con un altar no sé qué simboliza quizás evitando que el virus entre a su casa o quizás porque estamos en esa semana semana santa la cual le llaman mucho lo cual no sé pero lo que sí sé es que la palabra me dice que solamente hay uno que perdona pecados que da salvación hay uno que se merece honra y gloria y ese es Jesucristo sigue diciendo la palabra del señor después que este grupo lo habían tomado como comenzaba al principio y los soldados luego lo toman y lo llevan hacia el lugar llamado Golgota lugar de calavera a donde sería crucificado nuestro maestro llevó la cruz sufrió golpes lo azotaron cada los azotes que usaban en esos tiempos tenían pedazos de lata o podían ser huesos y esos azotes cuando caían en la espalda de cualquier hombre cuando volvían a coger para el impulso hacia atrás el azote traía carne y sangre con ellos Jesús sufrió eso por usted y por mí él pagó el precio si él pagó el precio no son aquellos ídolos que quizás nuestros abuelos decían esto a esto hay que rendirse y ante eso hay que pedirle porque esto te va a responder no la biblia dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvo solamente a través de jesucristo si jesús él es el único que puede restaurar tu vida en este momento de crisis en este momento de angustia en este momento de tristeza apreciable hermano aleluya que usted quizás esté pasando quizás usted diga el señor se ha olvidado de mí o que estoy pasando este y lo otro déjeme decirle que eso puede ser un momento de prueba pero al final dios tiene la respuesta tiene la salida porque estamos en sus manos y el que está en sus manos nadie lo arrebatará dice su palabra así que hermano confiemos en el señor confiemos en su poder porque él fue capaz de sufrir esto de sufrir azote menosprecio insulto golpe por aquellas personas por amor a usted y por amor a mí la biblia nos dice en mateo capítulo 20 27 versículo 46 cerca de la hora novena que habla hora de las tres de la tarde jesús clamó a gran voz diciendo elí elí lama sabatani que quiere decir dios mío dios mío porque me has desamparado una vez que jesús fue crucificado la angustia de los clavos y de la posición en la que él estaba crucificado él empieza a expresar estas palabras elí elí lama sabatani que quiere decir dios mío por qué me has desamparado jesús pudo experimentar ese momento en el cual por causa de usted y por mí de todos los pecadores de todo el mundo por causa de todos él sufrió el abandono por un momento del padre por eso él dice se sintió en lo físico en lo natural como hombre él sintió ese momento y por eso él expresa eso por qué me has desamparado si por usted lo hizo por mí lo hizo él pagó el precio por eso es que ahora tenemos que confiar en nuestro señor jesucristo y sigue diciendo vamos a leer en san juan capítulo 19 30 dice cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu jesús estaba ahí sufriendo en la cruz sangre derramada del cordero de dios de su cuerpo de su rostro estaba desfigurado estaba totalmente su cuerpo herido marcado por los azotes por los golpes por los insultos de aquellas personas de aquella multitud cerca de las tres de la tarde y él está diciendo consumado es buscaba la definición de esa palabra y es pagar una deuda más adelante dice el trabajo está terminado ya terminé la obra en ese momento jesús dice he terminado la obra el propósito por el cual vine a este mundo he pagado la deuda él pagó tu deuda él pagó nuestra deuda estábamos condenados a morir por toda una eternidad pero cristo apareció en escena gloria a dios y se entregó a sí mismo sufrió los clavos fue azotado y él dice consumado es hecho está usted y yo apreciable hermano y amigo que me escucha a través de su sangre preciosa la sangre de jesús su sacrificio somos salvos hemos sido perdonados ya no hay maldición que te siga porque la sangre de jesús cortó esa maldición y desde ese momento que aceptaste a jesús hubo un cambio en tu vida aleluya bendito sea el nombre del señor vamos a leer isaías 53 y volvemos a isaías 53 versículo 4 y 5 dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por su llaga por lo que él sufrió él pagó nuestra deuda él pagó el precio esa sangre preciosa ahora usted y yo amado hermano gozamos de la bendición de nuestro dios ahora hermano que ha estado en este momento escuchando esta palabra yo le invito a que mantenga eso en su corazón que él pagó el precio que no hay nada que pueda detenerlo que no hay nada quizás usted falló pecó y diga ya no quiero seguir porque le falló ya él pagó el precio lo que tiene que hacer es venir arrepentido delante del señor del que perdona pecados y decirle señor perdóname y entrego nuevamente mi vida si usted se ha apartado de los caminos del señor si usted se está alejando o se ha alejado el señor le brinda una esperanza nueva ahora a través de esta palabra diciéndole yo pagué el precio solamente tienes que reconocer y levantarte en el nombre de Jesús confesando el nombre de Jesús y entonces la paz de Dios vendrá sobre tu vida y no habrá culpa que te tenga atado porque ya alguien pagó el precio si Jesús pagó el precio él pagó el precio en la cruz del calvario hermano que me escuche en este momento la biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados no hay pecado no hay enfermedad no hay peste ni mortandad que pueda detener ese poder glorioso de nuestro Dios en esta hora yo le voy a invitar amado hermano a que medite y reflexione en lo que el Señor le ha aportado a través de estos versículos de la palabra del Señor por su llaga hemos sido sanados por ese sacrificio hemos sido limpiados ahora somos salvos por gracia por la gracia de Jesús si usted tiene alguna petición puede escribirnos si no solamente puede unirse a la oración vamos a estar orando vamos a orar por nuestro pastor también como le decía al principio para que Dios le dé salud y fortaleza en el nombre de Jesús y si hay algo otro hermano o amigo que esté pasando un momento difícil de su vida porque hay muchas personas en este momento que están tristes angustiadas afligidas que va a pasar mañana el día de mañana le pertenece a Dios hoy vivámoslo hoy en este momento y Dios sabrá lo que hará después lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor quizás van a haber esos momentos de desánimo sí pero la palabra del Señor viene para fortalecer para bendecir y para dar fuerzas en el nombre de Jesús hay muchas personas afectadas también por causa de este virus y yo creo que quizás muchas personas dirán hasta los gobiernos dirán bueno saber cuándo saldrá la vacuna para curar esta infección o esta enfermedad que anda yo le puedo decir en este momento el mismo Dios que sanó que ha sanado siempre a personas que están paralíticas ciegas cojos resucitó a Lázaro de cuatro días también él puede sanar ese virus que quizás está en su cuerpo en este momento si él lo puede sanar porque él es sanador de sanadores así es que en este momento levante su mano vamos a actuar en fe como siempre debe de ser confiando en el poder de nuestro Dios la Biblia dice que la oración eficaz puede mucho así es que en este momento levante sus manos ponga la mano si quiere allí mismo en la pantalla donde está viendo y en el nombre de Jesús Padre yo te pido Señor en este momento sigas glorificando en las vidas que están en este momento allá escuchándonos viéndonos en el nombre de Jesús Señor tú conoces la enfermedad tú conoces la crisis tú conoces la tristeza que hay en ese corazón quizás hay un padre una madre angustiada al ver esta crisis que estamos pasando esta epidemia Señor esta enfermedad que está azotando al mundo entero y hay tristeza en su vida en su corazón pero en este momento Señor la paz tuya llega a su vida poniendo esa paz y esa tranquilidad porque tú tienes el control de todas las cosas y si hay alguna hermana enferma Señor que lo creo que lo hay en este momento no importa la enfermedad hermano en el nombre de Jesús por su llaga hemos sido curados y ahora usted puede repetir de igual manera diga por su llaga yo soy sano por su llaga yo soy libre por su llaga yo soy libertado en el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad de los cuerpos ahora mismo en el nombre de Jesús Señor mira nuestro pastor Padre ahí donde se encuentra en su casa Señor enviamos palabra de sanidad sobre su cuerpo Señor en el nombre de Jesús Padre glorificate Señor conforme a tu voluntad Señor por las misericordias Señor tuyas hacia nosotros sana Señor los enfermos en el nombre de Jesús Padre tu palabra dice que la oración eficaz puede mucho Señor así es que en este momento toda tiniebla Señor todo terror que esté llegando Señor a las puertas de tus hijos en el nombre de Jesús tu sangre preciosa Señor protege las familias protege a tus hijos protege a todo aquel que confía en ti Señor en el nombre de Jesús fuera toda enfermedad fuera toda tristeza fuera toda angustia Padre en el nombre de Jesús Señor creemos Padre en el poder sanador Señor mira mira Señor esa espina en el nombre de Jesús sean sanos hoy por el poder de tu palabra Señor gracias Padre gracias Señor Jesús en el nombre de Jesús amados hermanos hemos orado gracias por su tiempo gracias por estar ahí y crea que Dios ha hecho el milagro en su vida esto es por fe Dios hará lo que tenga que hacer a favor de sus hijos de aquellos que confiamos y esperamos no en tiempo de alegría solamente sino en tiempo de crisis y enfermedad Dios está ahí Dios está a tu lado hermano ánimo sigamos orando para que Dios detenga esta situación este virus para que Dios se glorifique y sane aquellos que están contagiados para que Dios de entendimiento y sabiduría a estas personas a los doctores a la ciencia para que puedan también de una otra forma hacer algo por miles y miles de personas que en este momento están sufriendo pero mientras tanto hay que orar unos por los otros y estar preparados porque no sabemos a qué momento el Señor venga por su iglesia y a su nombre damos gloria y honra así es que hermano bendiciones saludos de nuestros pastores y también enviamos saludos a todos los hermanos envío saludos a mi madre y a mi hermana que están también viéndonos allá en el salvador caserío chachagua la unión bendiciones y a aquellos amigos que también quizás no les pueda mencionar no sé si están conectados pero bendiciones para todos hermanos y amigos que nos están viendo señores hermanos muchas bendiciones también el domingo acuérdese tenemos una cita acuérdese mientras esté este tiempo así como está pasando por las leyes tenemos que respetar las leyes también no se puede reunir multitudes por esa causa no hay servicio aquí en el templo solamente se viene a transmitir así que los domingo el día domingo a las 11 de la mañana se estará transmitiendo el mensaje del Señor nuestro pastor estará ahí en el nombre de Jesús los miércoles el pastor transmite desde su casa a las 8 de la noche también los días viernes a las 6 recuerde tenemos una cita en este por este medio y a esta misma hora bendiciones hermanos paz a todos